Máximo Ramón Jauregui Díaz, de 20 años, fue el menor de ocho hermanos, cinco de los cuales acudieron al llamado de la naciente revolución para impedir la entrada mercenaria por Bahía de Cochinos en 1961. A finales del pasado año, se confirmó el hallazgo de sus restos en Playa Girón. Dentro de los elementos encontramos dos broches que tenían unos fragmentos de cuero, también un fragmento de fibra textil, aparece una hebilla metálica, aparecen 11 ojetes de metal, es decir, lo asociamos principalmente con la bota, estos ojales. Aparecen nueve botones de diferentes colores, materiales y tamaños. Aparecen también 15 cartuchos de calibre 7.62x45 milímetros que estaban sin detonar, es decir, estaban íntegros ahí en el lugar. Aparecen también un portadocumento con la imagen de la bandera cubana y abajo dice milicias revolucionarias. Este portadocumento es de color azul y se preservó muy bien. Y aparece, además de todo eso, la tarjeta de entrega de armamento Ramón Jauregui Díaz, del batallón 339 de CAUNAO, Cienfueguero. El impacto de metralla de un avión causó la muerte del joven Cienfueguero de quien se rescató el 54% del esqueleto. Esto, junto al tiempo y el lugar de descomposición, constituyeron elementos que hicieron muy difícil el trabajo de los antropólogos forenses, por lo que el papel de la familia del combatiente fue imprescindible y propició el examen de ADN. Lo que procedía era contactar con la familia, hablarle de la técnica, preguntarle si estaban de acuerdo que le tomáramos la muestra para ADN y automáticamente se crea un equipo dentro de, es decir, un equipo de trabajo para obtener las muestras. En 2019, restauradores del Hotel Girón encontraron restos óseos frente a una de las cabañas a 720 metros de la playa. En diciembre de 2022, se confirma que pertenecían a Máximo Ramón Jauregui Díaz, combatiente cienfueguero en Playa Girón. Liz López García, Notisur.